Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes, buenos días y buenas tardes, no importa a quien lo escuche, si lo está viendo ahora, lo está escuchando después. Bienvenidos a una edición especial, mega especial, super especial, de Criticólogos Live, directamente desde el Puerto Rico Comic Con 2019. Para este que está aquí es Rafi Mediavilla y me pueden seguir en las redes sociales como R Mediavilla en Twitter e Instagram, porque tipicamente digo I para meter la pata, pues yo soy así. Y también me pueden seguir en Facebook como R Mediavilla 13 para que le des like a mi página y pues te enteras de todas las cosas que yo estoy haciendo por ahí, dando vuelta. Conmigo toda la semana, antes de comenzar, pues voy a dar una breve explicación de qué es Criticólogos Live, porque en sí este programa se hace todos los jueves. Tenemos gente en el público, por eso lo estamos explicando. Correcto, por eso lo estamos explicando. Para los que nos están viendo, para que sepan. Tenemos gente aquí en el público, en el cuarto 104 AIB y pues tenemos una gente, unas personas que nos sorprendieron, que llegaron, que no me esperaba. Y pues tenemos mucha gente aquí y pues para los que no saben, pues este programa se transmite todos los jueves de 7 a 8 a través de nuestro Facebook, tú sabes que en Criticólogos, pues en Criticólogos en Facebook y los vas a encontrar. Si no lo sigues ya, obviamente, si no lo sigues, muchas gracias por el apoyo. Y pues, la gente de Comilco nos pidió, nos mira, queremos que hagas tu show en el evento. Y yo, pues cool, no hay problema, está cool la idea. Yo sé que muchas personas me han preguntado, oye, ¿en el punto usted dónde está? Me han preguntado como 40 personas ya. Este año, pues, el equipo está dividido, está un grupo en Orlando y otro está acá, porque estamos corriendo dos eventos a la misma vez. Y pues se hizo un poquito complicado la dinámica, pero el boot, les prometo a ustedes que en algún momento va a regresar. Así que, conmigo, en ese programa de los jueves, también se encuentran todos los jueves. Está llena Rosario, y estoy bien nerviosa, no tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy lo mismo? Estoy viendo de muchas caras. Sí, hay muchas caras, sí. Fíjate, es mejor hablarle a caras que hablarle a un lente todos los días. Así que yo creo que estamos bien. Estamos bien, como a Vaporin, estamos bien. Y a la derecha se encuentra el señor, que te encuentra en todos lados, porque está en Práinte, me está en, ahora es, en WIPR. En ONCEQ. En ONCEQ. ¿Te gusta decir ONCEQ? Tecnético. ¿Quién tú eres? James Lynn, James Lynn, me encuentro también en Criticólogos, y en el podcast, pásame el micrófono. Y bueno, si no lo vas a hacer tú, le quiero dar las gracias a todos los que están aquí. Aplaudanse, por favor, que se sientan. A eso iba, porque voy a hacer mención a varias personas, a varios colegas de los medios que están aquí. Y voy a comenzar con Cultura Sequencial, que se cuente aquí con nosotros. Gracias por el apoyo. Cine Express. Fico, yo la amo, la adoro, él sabe que él es mi macho. También me lo puedo llevar para casa si quiero. Y me sorprendió que hay dos individuos que no esperaba que estuviesen aquí. Está todo el mundo golpeado ya aquí. Y estoy hablando de nada más y nada menos que la gente de Movie Toilets. Movie Toilets están aquí. No me esperaba. O sea, yo cuando lo puedo entrar, yo ya, diálogo, era que se me toquía dentro. Pero esto se echó ahora. Este programa oficialmente se echó. Y pues, con el permiso de usted, yo diría, buscando una excusa, de alguna manera de cuadrar algo, porque nunca se da, porque tenemos que leerle cosas encima. Y pues, de verdad, gracias por venir. No me lo esperaba que ustedes vinieran. Si ustedes me permiten, me encantaría que ellos dos pudieran parte del... Uy, uy. Si se puede, usted dice. No sé, si atreven ellos, si atreven ellos a... Tiempo, 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 tiempo. Disclaimer. No me paga el malo, por favor. No me paga el malo, por favor, porque es que... Portarse bien, portarse bien. Ustedes deciden, no los voy a obligar. Si ustedes pueden, pues, se metan y, pues, ustedes deciden, pero, pues, les salen del espacio para que salen. Ustedes no tienen problema con que los muchachos suban, ¿verdad? No, es que... Después de que no me... No sé si se tiran, se tiran. Bueno, eh. Caben, caben, caben aquí. Mi mamá, no pa' acá. Suban, suban. Caben, caben. Venga ahí. Yo estoy un poquito nervioso. Yo estoy nervioso por él. Dios mío. Vamos a ver, este... Para los que no conocen... Bueno, a veces que se presenten, que se presenten. Que se presenten. Saludos. Saludos. No, no, no. Buenos días. ¡Saludos! Ahora sí. Yo vine a coger el aire para acá y me encontré a Rafi. Y dije, bueno, está bueno para sentarme aquí. Coger el aire y vacilar con los muchachos. Saludos a todos. Preséntense oficialmente, que ya son ustedes, cada uno individualmente. Yo soy el archi de Movito Aile. Yo soy Pixel. ¿Esto funciona? No, no. Compártese el micrófono. Yo soy Pixel. Saludos. Se nos quedaron las taquillas en el carro. No tuvimos que virar. Y estamos sudados y entramos porque hacía aire. ¿Qué problema? Mira, ustedes como nosotros tenemos el ronda. Ustedes no tienen el ronda. Les voy a explicar por encima qué temas se van a tocar aquí para los que están en el público. También puedan poderse prestar el micrófono y comentar sobre diferentes temas. El primer tema que vamos a estar hablando es de Tetes Pikachu. Tetes Pikachu no hace poco y ha marcado un subpresidente de que se ha convertido en la película de videojuego. O sea, la mejor película basada en videojuego. Y se creó ese argumento de que hiciera esta película la mejor película basada en videojuego. Así que muchachos, el primer tema va a ser ese. El segundo tema es Avengers Endgame y los 45.000 boquetes que tiene Avengers Endgame. Y el argumento de que si Avengers Endgame es la mejor película de Marvel Cinematic Universe. Ese va a ser el segundo tema. Y el tercer tema, yo lo voy a cambiar porque yo voy a aprovechar que estos están aquí. Porque yo olvido la resenia de ustedes de Parabellum. Y quiero que me acompañen a hablar de John Wick Charter 3, Parabellum. Si va a dar tiempo, porque estamos un poquito de Game of Thrones, que también estaba en el Rondam. Y quizás hablamos un poquito más de Disney Plus. Pero vamos a comenzar de lleno con el primer tema. Voy a empezar con ustedes dos. Claro que sí. Estos tres ya estamos cuadrados con lo que vamos a decir. Y la pregunta es, Pikachu creó un argumento de que esta es la mejor película basada en videojuegos. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esas preguntas tuyas siempre son difíciles de contestar. Yo te puedo decir que si tú me preguntas a mí una película sobre videojuegos que me haya gustado, puedo estar toda la tarde tratando de conseguir una. Y entonces, Detective Pikachu es la primera que me llega a la mente. No porque es la última, sino porque es lo que recuerdo como que, caramba, me lo disfruté. Y no fui listo para disfrutármelo. Fui ready para salir disgustado. Lo dije en la reseña de Mubito y le... Ryan Reynolds me molestaba en el trailer. Yo no veía la voz de Ryan Reynolds en Pikachu para nada. Me jalté criticándolo. Yo me jalté criticándolo. Pero cuando vi la película, la mano la puso bien dura. Y creo que lo mejor de la película es Ryan Reynolds con Pikachu. Y ni hablar de los visuales. O sea, ¿ustedes todo el mundo la vio aquí? Los visuales están bestiales. O sea, los Pokémon se ven enfermos. O sea, tú quieres agarrar a Pikachu y llevártelo para tu casa. ¿Tú crees que Pikachu se convierta en tipo Chucky y aparezca en tu casa? Sí, camine por tu casa. O sea, eso es lo que tú quieres que no te mate, pero que aparezca. O sea, así. Y ni hablar de Bulbasaur, que fue lo que nos puso a temblar y a sudar. O sea, yo quería uno de esos sapitos. Ahora yo no espanto los sapos de mi casa. Yo los dejo allí. Yo los dejo allí porque los veo. Digo, mira un Bulbasaur. Lo que le falta es una florcita encima. Pero vamos, estamos trabajando para eso. Y me les pego una hacia los sapitos y... ¿Tu contestación es sí? Sí, mano, sí. Es la mejor película basada en un videojuego. Aunque no he jugado a ese videojuego. Pixel. El Archie está entrenando sapos ahora. Le dice, ¡sapito, míralo! Si hablamos de películas de videojuegos, tengo una así que siempre me llega a la mente y la recuerdo con mucho amor. Hace como 40 años atrás salió Mortal Kombat. Mortal Kombat. Y verdad que fue como que la primera película de videojuegos que impactó heavymente. Yo creo que en parte por el soundtrack que estaba demasiado de duro. Quizás sí. Todos somos fans de Scorpion, más. Oye, no le digas... Ya no he visto Detective Pikachu. No le podemos decir que Pikachu muere al final. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay! Está bien. Somos adultos. Hay que trabajar. Tenemos vida. Mira, si sales ahora... Sí, tienes tiempo. Mira, a ver. Aprovecha. Aprovecha que yo voy a hablar y te va. Pero definitivamente Detective Pikachu... Pienso que dio en el blanco. Yo esperaba de la película que no fuera un desastre. Eso era lo único. Yo no esperaba que fuese la mejor película de videojuegos. Yo solamente quería que no fuera un desastre. Que yo la pudiese ver y no me muriera por dentro. No tuviese sangrado interno. Y de verdad que me la disfruté. Creo que donde la pegó era donde la tenía que pegar. El accuracy de los Pokémon. Demasiado de estúpidamente accurate. Y fue un fanservice bien bello. Y le doy gracias a todos. Y el humor, el humor, hermano. Ay, mala mía. Es que no me... El humor de la película, ¿sabes? Da en el blanco. Y es un humor que es picoso con Ryan Reynolds. Y vuelvo otra vez a la bala de Ryan Reynolds. Pero es un humor picoso que los adultos pueden ver. Pueden disfrutar. Y los niños también. Y eso está chévere. Que fue lo que criticamos de otras películas. Como que es muy para niños. No hay nada para los adultos que llevan a los niños a ver estas películas. Pero en esta película los dos salen felices. Los niños y los niños que tenemos dentro los adultos. James. ¿Esta es la mejor película basada en videojuegos? La mejor no sé. Porque faltan otras por hacerse. Pero hasta ahora... Hasta ahora yo creo que es una película buena. Es una película que para el público que está hecho. Que es para los megafans de Pokémon y los chicos jóvenes está bien. Sí me gustó. A mí me gusta mucho el diseño 3D. Y los personajes están súper cool. Es que extremadamente bien hecho. En mi caso fui con mi nene que tiene 11 años casi. Y él estaba... O sea, él se fijó en eso nada más. Estaba loco con los... Obviamente me contó todos los que no salieron. Y de qué generación eran los que salieron. Y esa fue la historia completa. Pero estaban bien hechos. Inclusive, a mí me preocupaba también lo de Ryan Reynolds. Pero realmente en la trama se justificó la voz dentro de lo que es el personaje de Pikachu. Así que yo creo que esa parte... Cuando eso hizo clic, yo dije, ok, perfecto. Esto quedó espectacular. Por favor, pásale el micrófono a... Ese micrófono a... Por favor, pásale el micrófono. Aquí tienen uno para ustedes. Y ahí están mis dos centavitos en el caso de Detecting Pikachu. Sí. Eh, Tatiana. Yo no he visto otras películas de videojuegos, así que yo no puedo decir. No puedo decir nada. Pero para ti, en los últimos tiempos, que te acuerdes. Y en los comentarios que estás leído. No, yo lo único que puedo decir es que visualmente sí. Pero en historia, puede ser que haya mejores. Porque fue una historia muy simple. Y es, coge el objetivo, la acabaste, ok, ya, eso es todo. No hay más depth, como podría decir, más profundidad. Y estoy esperando a ver si hay otras películas que podrían visualmente, que a todos los fans les guste, que salgan satisfechos con el resultado visualmente. Y te tendrá una historia que realmente pueda, las personas puedan pensar que sí, fue una historia. Pero fíjate, ahí que hablando tú ahora de la historia, sí, te puedo decir que hubo un par de momentos en la película en que tenían que descubrir o investigar algo bien brutal y de repente apareció algo mágico que les explicó la cosa. Y entonces ahí es como que, vaya, este, cortamos camino y le dimos una pista, pero extremadamente al garete. Y, pero bueno, esto, tú tienes, o sea, una película para nenes, o sea que. Mira, yo, yo para dar un último final a este tema, yo voy a, estoy totalmente de acuerdo con Pixel, y tan pronto yo salí de esa película, lo primero que yo pensé fue Mortal Kombat. Y yo me di a la tarea de ir a ver Mortal Kombat, porque literalmente dije, esta es la mejor película basada en videojuegos que yo he visto en los últimos tiempos. Lo más cercano era Mortal Kombat, para aquellos tiempos criticador no existía, obviamente estaba, yo estaba en radio para aquellos tiempos, así que no estaba hablando, estaba hablando de tecnología, de social media. So, so, no existía nada de esta tecnología, pero pues, pero me sentí a ver nuevamente Mortal Kombat y me di cuenta de que Mortal Kombat es una tremenda película, o sea, es un peliculón de película, porque la, la, y se parece mucho a la típica show en cómo los personajes están conectados, cada uno de ellos. O sea, la, la, la relación entre Sonja y Kano, lo que llevó a la pelea, es una relación bien personal. La pelea entre Scorpion y Johnny Cage es bien personal, la pelea entre Johnny Cage y, 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 y Korra es bien personal. O sea, yo me di cuenta que, aparte de que todos los personajes eran bien, estaban bien construidos, la historia de la película también estaba bien construida en, en cuanto a la base de lo que es el juego. Y yo dije, para mí todavía, 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 yo encuentro que es mejor, o sea, todavía en Mortal Kombat, yo cuento que es mucho mejor que, que Pokémon por ese, por el factor que dijo este, Tatiana, que, que la, la historia es un poquito simple, es buenísima, no, no le quito nada, la historia es un poquito boba, pero, si, si, si nos comparamos side by side, Mortal Kombat es como es el juego, y si nos comparamos side by side, Detective Pikachu, con, con, con el juego, es como es el juego, que yo creo que las dos están una y una. Pero hay que considerar que, Mortal Kombat, el juego tiene una historia, ya, más compleja que. Por eso, yo la estaba comparando con la, yo la estaba comparando con la, yo la estaba comparando con la historia del juego, que, utilizaron muy buena base de la historia del juego, no se desalviaron tanto de la, de la situación, y los personajes todos están bien hechos, que, que, algo que hicieron muy bien en Detective Pikachu, que, aquí, aquí, yo lo que, como dice, eh, eh, Archie, aquí, el, 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 lo que lo puso Word of the Top, pues, Real and Reynolds, como, como Pikachu, porque nadie se esperaba, todo el mundo esperaba un Deadpool PG-13 de nuevo, y, y, estaba ahí, que es lo que yo dije en la reseña, pero, a la misma vez, él le dio ese, ese sabor, ese picor, jocoso, que, que, que iba a la par con lo peludo que es él, y, pues, le, pues, o sea, de verdad que, fue un complemento bien grande, a, 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 que, a que hayan hecho todos estos personajes de Pikachu, y, digo, de, de Pokémon, tan, pero que están bien, porque todas las personas están bien montadas. Quizás el final, a nadie le haya gustado, porque yo creo que el final a nadie le gustó esa revelación, pero, pero... Rafi, Rafi, cálmate. Por si acaso, spoilers, pero nada, o sea, la realidad es que el argumento cuando se creó... Una porquería, tranquila. Una porquería, tranquila, en caso de otro. En realidad el argumento cuando surgió un argumento muy válido de que el de Pikachu sí es una de las mejores películas basadas en videojuegos. Bueno, vamos entonces ahora, mira, estoy 15 minutos contado, qué bueno. Vamos ahora a hablar de los viajes en el tiempo, la línea del tiempo. Los boquetes que tiene Avengers Endgame, ya que llevamos un mes, después de haber estrenado, un mes y medio, ya que estrenado, ya podemos hablar de todo lo que queremos hablar sin que nos tumben la página de nuevo. Por si acaso, a los, a los, a los, a los de Facebook, a los haters en Facebook, ahora no puedes tomarme la página. Dale, 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 para adelante, para adelante. Tenía que decirse, y se dijo. Sí, no, tenemos, para los que no saben, tenemos un problema con la página de Facebook. Sí, no, no, claro, eso pues tuvimos, para los que no saben, tuvimos un problema con la página de Facebook, después del programa, del programa de, del primer, o sea, nuestra reseña de Endgame, que pues la tumbaron, porque pues no podíamos hablar de spoilers, y el control de que hablamos, claro que era de spoilers. Pues ese fin de semana yo me levanto y la página se fue por completar, y tuvimos que empezar la página de cero. Así que la Facebook de nosotros está empezado de cero. Está fresquecito, denle like a la página. Está fresquecito. Yo, yo como quiera, tengo, tengo, yo tengo, yo tengo gente en Facebook, pero lo que me, lo que sucede después, que ya alguna vez se eliminan, se va. Anyways, vamos a, vamos a seguir con este tema. Avengers Endgame es la mejor película, es la mejor película del mundo cinematográfico de Marvel, ¿sí o no? ¿Y por qué? Sí, no, esa es la pregunta. Sí, Avengers Endgame es la mejor película del mundo cinematográfico de Marvel, ¿sí o no? ¿Y por qué? Qué compromiso, yo siento que voy a sacar al F un examen, si contesto cualquiera, cualquiera, si elijo cualquiera. Esa es de las preguntas que yo dejo en blanco y pongo el nombre mejor. Para mí no es la mejor. Siento que tengo aquí un reggaetón encendido. Déjame tratar de mantenerme quieto. Este, no es la mejor. Yo me disfruté más Infinity Wars. Este, pero es un buen final con muchas lagunas, con muchos desastres que tú le picheas porque lo amas mucho. Hay un factor nostalgia y un fuerte con todos los personajes. So, está bien y sigues pa'lante. So, me voy, no sé, no me puedo mover mucho. Este, no, no es la mejor, pero me la disfruté mucho. Gracias. Cuidado que explota. Toma, toma. Si yo no te doy este. No, mira. Eras tú. Ah, eras yo. A mí no me hace nada. Estaba estática. Ey, muchacho. Usted era Pikachu. Estabas bien asustado, parece. Sí, dije, me voy a meter en problemas. Déjame salir de este tostón rápido. Eran flatulencias. Pixel, cuéntanos. ¿Qué te pareció Endgame? Bien buena, súper satisfactoria, pero no es la mejor película de Marvel. Concuerdo con mi compañero, el Archie. Infinity War tiene más momentos y tú lo sientes en la sala. Infinity War tuvo más momentos que la gente se quería morir. Esta no tanto. Y se entiende por qué. Porque tenían que mostrar las consecuencias de lo que pasó en Infinity War. Y eso, ese lapso, esa primera parte de la película, que es bien triste y gris, era necesaria para uno sentir, diablota, ¿no? De verdad que... Y que Infinity War fue un efecto sorpresa. Gracias por aguantarla, si no explotas. Fue un efecto sorpresa porque todo el mundo está esperando la película de superhéroes. O sea, a lo que venimos viendo siempre. Y yo me entiendo, no, esto es otra cosa. Otro final y todo el mundo sale craqueado. Ya para Endgame veníamos listos. Como que, ah, tú no me quieres, chaval, a mí, pero ya estoy listo. Y, pues, entonces el efecto se minimiza un poco también. Y como es el capítulo final de la novela, ustedes saben que el capítulo final, pues, se cuenta así, este se fue para Capul, este se fue para allá, y todo es un contexto. Le pregunto. Pero no siempre. El último final no es el mejor de nada. Le pregunto a ustedes dos. Los boquetes que tiene la historia influenciaron en la opinión de que no, por eso es que no es la mejor. Se le pichean. A mí, yo los tenía acá atrás. ¿Cómo? Pero, ¿por qué Captain America está ahí? Y depende también, ahora que estamos escuchando los hermanos rusos sacándose de la manga las explicaciones, y tú, ah, ok. Pero la película no te explica. Tú te quedas como que, ¿qué pasó ahí? Pero claro, ellos lo tenían tú amarrado, supuestamente. Y si la película tiene unos boquetitos ahí que tú picheas, es que es tan entretenida. Eso es como Back to the Future. Back to the Future no tiene sentido. Pero tú, a mí mismo se lo vacila. Back to the Future no tiene sentido, pero tú picheas porque es bien entretenida. Y esa película, esta película, Endgame, era definitivamente un throwback a Back to the Future. Y se lo vacila. James. Bueno, no, la mejor película, posiblemente no, pero tú, para ti las mejores películas seguramente son las del superhéroe que tú apoyas o lo que sea. Soy yo. Pablo. Soy yo. No vamos a por aquí puestos. Yo lo que pienso es que si es una buena película para un cierre de capítulo y empezar algo nuevo, también conté de que tú no tienes que tener a los directores explicándote que nada después de la película, porque si no me lo subiste a explicar en el libreto y en lo que presentaste, pues fallaste ahí. Y probablemente todos esos boquetes extraños que estamos viendo en que posiblemente la línea de tiempo se altera o por qué esta persona está aquí, no está allá, lo que sea, lo vamos a tratar de resolver en las próximas películas que vengan adelante. Así que yo estoy a la expectativa. Como quiera, esas películas para mí son súper entretenidas y uno sabe que si se va a meter al cine la va a pasar bien cuando salga. Así que pues estamos cool. Tatiana. Yo le quiero responder es que Endgame fue una de las primeras películas que expuso que los villanos también pueden ganar. Que eso fue lo que nadie esperaba de esta película. Todo el mundo esperaba que van a ganar a Thanos, no sabemos cómo, por eso vamos a ver la película. Pero al Thanos ganar, todo el mundo tenía las expectativas más altas de cómo ellos pueden ganar el desastre que acaba de ocurrir. Y Endgame, como mencionaron, es un final y está tratando de cerrar todas las cosas que han ocurrido alrededor de toda la fase y no necesariamente va a ser llena de acción porque es para cerrar todos los puntos. Y eso es bueno porque no es que dejaron tantos puntos abiertos, dejaron porque siempre van a ver los botletes, siempre van a ver plot holes. Pero fue una película satisfactoria también para todos los fans que han estado lealmente viendo las películas desde el principio. Y Infinity War la disfruté más, pero Endgame también es buena. Mira, yo la he visto tres veces ya. La realidad es que la primera vez que la vi, yo me dejé llevar por el factor emoción. Y yo estaba viciado por la emoción. Yo no soy fanático de Marvel, por si acaso, yo soy DC, no soy fanático de Marvel. Y pues, con todo eso, ¿qué es? ¿Cuál es la cara de ustedes? ¿Cuál es la cara de ustedes? Ay, Dios mío. Con todo de que yo no soy fanático de Marvel, yo sí me fui con esa emoción. La emoción me duró poquito porque los primeros 30 minutos cuando le cortan la cabeza a querido, y ahora la película, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? Porque ya se acabó la película. Ya puedo decir, ¿qué película está de qué? Endgame 2, porque no hay de otra. Pues eso me molestó. Te voy a decir que la primera vez esa parte me molestó. Después veo cómo está transcurriendo esta segunda película que nos presentan, porque hay dos películas en una. Y ahí digo, ok, ya se pone, estás yendo, estamos todos depressed, estamos PTSD, yo tengo que ir a tomarme la pastilla a la presión porque me siento mal, yo quiero tener mi familia. Y pues la encuentro bien lenta, y eso es la primera vez que la veo. La encuentro un poquito lenta esas primeras dos horas. Pero el final, o sea, las últimas 40 minutos, yo estaba que a mi hija me quería salir todo en el estilo. Y yo, ¡ah, puta que esto! Por eso dije, no es malo. Y no, 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 no. Yo llevo rato aguantándome un... No, 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 no. Nosotros tenemos una cuota diaria de más palabras. Miren, cuando van a decirlo, se dice, ahí hay que decirlo, hay que decirlo, yo estaba como que, a raíz de lo que soy, esto, y entonces pues, yo no soy fanático de Marvel, y yo cuando están en todos estos individuos, cuando empiezan en el cine a gritar, y yo estaba como que, a raíz de lo que pasa, que pasa, yo soy DC, estoy aquí, y volve, y volve, y yo, ¿qué es esto? La realidad es que esa serie específicamente cuando está haciendo todos estos superhéroes, es bien emocional, y también fue en Jocosa, me encantó la línea del compañero, del compañero de Doctor Strange, que dijo, estamos todos, ¿qué vas tú quieres? Esto es lo que hay, no hay más nada, O sea, fue, fue bien interesante, las diferentes cosas, que la hicieron interesante, la veo por segunda vez, yo estaba mirando el teléfono, la voy a meter todo el tiempo, porque estaba aburrido, o sea, ya la segunda vez, pierde, ese factor emoción, y la veo, cuando la veo por segunda vez, me doy cuenta, ok, ¿por qué le cortamos la cabeza? ¿Por qué matamos a todos los años en el pasado? y en todo el futuro se quedó igual? ¿Por qué Captain America se fue al verlo con el millón y regresó con el escudo? ¿Por qué Nebula está a los dos lados y la matamos y no se juega? ¿Pero qué pasó aquí? Terminé esta parte de cinco, que es lo que jugábamos con el tiempo. Y yo pues, cuando la veo por segunda vez digo, ya diablo, esto es un desastre de historia. Esto es un desastre de historia. Y ahí es que cambia la perspectiva de lo buena que es la película. Porque es tremenda película. Mi primera vez para mí fue muy buena película, con todos los que tenía sus problemas. Pero la segunda vez que la iba yo, y me di la tarea de ver todas las películas, y no se pasa de que va de Marvel, y sigo diciendo que la Panther es la mejor película para mí, del mundo estímulo de Marvel, porque es bien real en todos los aspectos de la historia y todo, y para mí esa es la favorita mía. Pero ahí está Deadpool, Deadpool, Deadpool. Yo sé, pero él hace Deadpool. Es la verdad que él está vestido a Spider-Man ahora, pero él es Mr. Deadpool, es mi libro. Nosotros necesitamos una película de Capitán América poniendo todo en su sitio. Correcto. Hay tres películas. Mira, y mencionaste eso, y yo cuando yo veo la serie, veía la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. y la de Agent Carter, a Agent Carter la borraron. O sea, los veas se casó en la serie, tuvo hijos, y entonces aquí, con que éste se fuera a viajar, fíjate. Nada, nada, o sea. Ese es Steve, pero es que tampoco, pues entonces la serie de Agent Carter es otra línea de tiempo, no es la... Todo cambió, de aquí para abajo todo cambió. Ponte ahí, ponte ahí y habla, guacho. Explícame, guacho. No, y disculpa, pero en Agent Carter, ellos nunca te enseñan quién es el esposo de Peggy Carter, y entonces, lo que ellos entiendo que ellos quisieron hacer fue que... Quisieron contar esa historia. Pero Steve Rogers eligió, pues, no metes en el medio de nada y se inventa para que haces escondidito. El chillo. Bueno, por decirlo así, sí. Pero no está explícito, aunque muy bien el Capitán América lo dice en el final, no quiero decir quién es, entiendes, que esa puede ser la conexión. Pero como quiero, no está todo tan explicado como para... Está bien, es bueno que nos deje discutiendo, porque eso es parte de lo que ellos provocan. Y me voy a sentar, pero en mi opinión, Endgame sí es la mejor película del MCU. ¿Qué? Espérate, 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 espérate. Y yo entiendo que ellos sí cerraron ese capítulo, pero como en los boquetes, ellos también ya han dicho que en la serie que viene de Loki del Disney Plus, el personaje del que está en América va a salir y te van a enseñar un poco de qué fue lo que pasó en ese tiempo. Van a estar entre los dos perdidos entre el espacio y el tiempo y el cerebro. Y por eso ahora las series juegan parte del... Claro, ese es el gancho. Por eso digo yo que esos juegos que se quedan ahí realmente nos están hablando a que sigamos lo que está ocurriendo. Vamos a tocar ese tema. Muchachos, ¿qué ustedes esperan de la fase 4 del mundo cinematográfico de Marvel? De la MCU. Que se acabe. Está bueno ya. Está bueno ya. Gracias. Yo lo que espero es que DC se ponga a trabajar. Eso es lo que quiero. No estoy esperando nada. No estoy pompeado, mano. No estoy pompeado con la fase 4. No estoy pompeado. Para nada. Y quería añadir... Ya sabido que quería añadir. Ah, que es fácil decir esos boquetes porque nosotros vamos para la serie a explicarlo. Vamos, vamos a resolver en la serie a explicar todos estos revolucionarios que dejamos. No creo que lo tengan bien amarradito. Me he decidido algo malo ya. Perdona. Me lo tragué y me lo tragué. No estoy pompeado con la fase 4. No sé. Ojalá que me sorprendan y me pongan a gozar. A mí me encanta que me sorprendan. A mí me gusta eso. Y yo termine comiéndome lo que digo. Viste, no he dicho nada malo. Está bien, tranquilo, tranquilo. Me siento bien. Tienes que haber traído como emojis que los levantabas así. Para, 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 para. Para hacer este. Y este. Para este. El emoji hace falta. ¿Qué te esperas del mundo cinematográfico de la fase 4? Realmente yo lo que quiero es que sigan integrando otros personajes que no hemos visto. Que sigan trayendo villanos. Este. So. Historias. Hay de más en los cómics. Es. Es como entonces empezamos a traerlas para poder este. Pues abrir un poquito más el espacio de la. De lo que nos. De lo que hemos estado viendo. Porque ya un punto dado estábamos viendo el mismo corrido de gente atacando a todo el mundo. Y. Y yo creo que pues ahora creamos un poquito de diversidad en esto. Y. Y. Y ver. Si. Que es lo que Captain Marvel atiende en otros planetas. Que tiene que ir de repente y no regresa en media hora. Si que está lavando ropa por allá. O está. No sé. Tatiana. Lo único que yo espero es ver a los personajes que murieron. Es. 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 Nostalgia. 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 Mira. Yo. Yo no estoy. Yo estoy. Yo estoy inseguro de. 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 Cuánto successful van a ser con este. Con esta fase. No la veo que tenga la misma organización. La misma dirección. Que lo que fueron las primeras tres. Esta fase se viene bien desorganizada. Se ve que no tienen. Estructura. Se ve que no tiene. Nada de power. Que no sea Captain Marvel. Y Captain Marvel la vendieron fatal. Porque es un desastre de la manera que vendieron Captain Marvel. Eh. Y pues. Pues yo la. Yo veo. De verdad que veo. 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 O sea. No. No. Yo veo que. Ahora. Disney va a estar en un. Va. Se va a tener que meterle caña. A la promoción. Para que nosotros podamos entender. Quienes son estos personajes. Que no son mainstream. Que no conocemos. Para poder vender esta fase 4. Y por eso pues. Es la parte. Y como tú bien dices. Yo creo que. Disney plus. Va a jugar. Un tema. Bien. Un rap role. Bien importante. Este. En. En. Chavito. No va a costar. De que. De que. De que. De que. Todas. Todas estas historias encajen. Vamos. Vamos a utilizar eso de Segway. Vamos a utilizar eso de Segway. Disney plus. Ustedes. Van a. Van a sacrificar algo. Para poner Disney plus. Este. No les interesa Disney plus. Que opinan de Disney plus. Y el ofrecimiento. Yo quiero. The Devil Season 4. Yo también. Vamos allá. Yo. Yo no estoy confiado. En pagarle nada a Disney. Estoy bien molesto con Disney. Están comprando todo. Eso no me deja dormir tranquilo. Desde que me cancelaron. Ponichel. O sea. Me ha costado mucho trabajo. Ser feliz en la vida. The Devil. Me la setearon para seguir. Y me lo acabaron. O sea. Si ellos no hacen algo con eso. No van a recibir un centavo de mi bolsillo. Eso es la que hay. No con la. Cuando tu compras. Porque. Eh eh. Cuando tu compras comida. Cuando tu compras calzoncillos. Este. Papas. Lechugas. Tu le estas dando chavo a Disney. Yo no se si tu sabias eso. Y las pijamas de. Que compro de Disney. Es verdad. Ah pues ya perdí. Estoy hablando. James. Disney plus. Este. Yo quisiera ver las series que estaban en Marvel allí también. Este. Porque honestamente. Si. Nos dejaron. Nos dejaron a mitad. Me gustaba. Es que eran muy buenas. Ambas estaban muy buenas. Porque los personajes. Los personajes estaban bien trabajados. Pero a mi me gustó. A mi me gustaron todas. Yo veía. Eh. Bueno. Iron Fist lo que pasa. Es que estaba. Era whatever. Ese. Ese personaje. Ese personaje. Dilo. 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 Estaba flat. Y no evolucionó nunca. Y. Y. Estaba estancado ahí. Estaba estancado. La manera que se desee. Pero a mi me gustó mucho. El mundo de Luke Cage. Me gustó mucho. O sea. Tu creabas unas estampas de Nueva York. Bien interesantes. Con todos estos personajes que nos estaban presentando. Y. Y como. A mi me gusta. Eh. Mucho estudiar cine. Estudiar fotografía. Eh. Lo que eran los colores. Las imágenes. La música que le aplicaban a cada una de estas series. Para mi era como entrar en un. En un. En un showcase. Bien brutal. No solamente por la historia. Sino por como ambientaban. Y como trabajaban. Sobre todo la música. La música de todas estas series. Y sobre todo la de Luke Cage. Era. Era espectacular. Así que. Pues yo quisiera. Que. No se pusiera fresita la cosa. Y que este tipo de serie. Pudiera entrar. En el. En el mundo de. De Disney. Y es la única manera en que me justifica. Que yo pague por. Los que están aquí. Sí. Porque van a salir el micrófono. Ustedes todos. Podrían dar su opinión. Felizmente. Tranquilo. Se ponen en fila. Y interrumpimos. Zumba. Presenta. Te di quién eres. Y zumba. Y si tienes la página. Para que te sigan. Mi nombre es Joshom. Eh. Lo de la fase 4. Ajá. Yo sé lo que están diciendo. Porque. Está difícil. Y sea un poquito. Fuera de orden. Ok. Pero. En mi opinión. Lo que vi en la fase 4. Que me intrigó a mí. Secret Wars. Claro que sí. Pero mi verdadera pregunta es. ¿Cómo van a meter a menos? ¿Cómo van a meter el simbio? Y. Cuando ve el trailer nuevo de Far From Home. Me siento feliz. Y dice. Sí. Tienes plot holes endgame. Pero gracias a esos plot holes. Entramos en el área de que. Están aceptando que hay un multiverse. Y. Se puede trabajar en múltiples cosas. Se puede tratar más. Para las películas. Lo de Galapos. Pueden meter a John Wick. Si le da la gana. Jajaja. 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 Tenemos que. Tenemos que. Tener eso. Porque si no. No nos van a tener. Yendo al cine. Consecutivamente. Como están haciendo hasta ahora. Tatiana Disney Plus. Yo no soy la que paga la cuenta de Netflix. Así que. Jajaja. Esta. Aquí va. Aquí los roles se van a. A revertir. Y cuando. En el mundo. En el mundo. Extendido de DC. Quien salva a DC. Son las series. Aquí. En este momento. Ahora mismo. Yo creo que lo que va a salvar la fase 4. Como estamos hablando con el Watcher. Son las series de Marvel. Las series de Marvel. Yo creo que son las que van a estar salvando. Lo que es. El mundo cinematográfico de Marvel. Porque. Porque yo creo que las series. Van a tener un poquito más de. Un poquito más de. Flexibilidad. De moverse. Y yo creo que lo más que a mí me interesa. Es. Es. Es que. Ver que vamos al compadre. Con. Con su. Escudo. Como Captain Marvel. Como Captain America. Pero también Captain Marvel. Este es eso. Ver. Ver. Ver la interacción con Winter Soldier. Ver Loki. Porque Loki se metió en el roto. Y se fue. So. Que Loki. Ese. O sea. Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que. Aquí. Quien va a salvar. El mundo cinematográfico de Marvel. Es Disney Plus. Con sus series. Y lo. Tólico de ser fanático de Marvel. Lo más que me. Lo más que me interesa es. Ver estas series de Marvel. Cómo se desarrollan. Y cómo se conectan. Que lo hicieron en la primera fase. Con Age of the Shield. Que estaba conectado a las películas. Y después se olvidaron de que. Age of the Shield existe. Y lo mandaron para allá. Así que. Quiero ver eso. Porque en realidad. Creo que tiene. Va a tener. Va a jugar un rol bien importante. Y las películas. Y pues me interesa mucho. Y el precio está razonable. Lo que es que no comerse. Un combito de Popeye. En el mes. Y tienes ahí. Pequeño sacrificio. Comentario. Vamos allá. Pregunta. Pues. Es una cosa que yo quería decir. De la fase 4 Marvel. Es que. Cuando salió Iron Man. Primero. Que la anunciaron. Nadie estaba. Ahí para Iron Man. Ajá. Todo el mundo pensaba. Que iba a ser la misma falla. Que. Como las otras películas. Que estaban antes. Que por eso. Es algo también. Que tienes que contar. Cuando estás pensando. En la fase 4 Marvel. Que son todos los héroes. Que te pueden sorprender. Que pueden pasar lo mismo. O yo no tengo expectativas altas. Porque ya. Como que no conozco la vida de los héroes. Que como que. Ese. Es el dilema. Pero puede pasar lo mismo. Que pasó al principio. De Marvel. Que es cuando. Que le hagan a las películas. Que es lo que va a ayudarlo. Que Disney Plus. Pues. No quiere sacar el chavo. Eso es obvio. O sea. Son 7 pesos más. Que tengo que pagar. En mi cuenta de Netflix. Básicamente. Llego criticando. Bien. Estoy criticando. Pero. Yo estoy confiado. A mi me gusta saber más. De las historias de los personajes. Yo los pago. Los pago. Feliz de la vida. Tú estás en mi equipo entonces. Exacto. O sea. Yo soy el que me gustan historias. Y me dicen. Está mi caso así de Falcon. Yo soy feliz. Que gol. Que gol. Que gol. Que gol. Tremendo comentario. Es la verdad. Tremendo comentario. que. Tremendo comentario. Tremendo. Tremendo comentario. Tremendo. 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 Tremendo comentario. Tremendo. Tremendo ponenar 망. Tremendo comentario. Tremendo. Hay que ver. El contenido sería un poquito más. Mature va a ir a Hulu Y Disney Plus se va a mantener PG, ¿sabes? Lady and the Tramp La serie What If De muñequitos Star Wars, exacto, yo pienso que todas estas series Van a tener un resurgence Dentro de Hulu Esperemos Vamos a sacrificar para poner Disney Plus, Soul for Soul No se todavía El Soul Stone Exacto, exactamente Eso nada, eso no todo Me encanta Nos quedan 20 minutos Hay que también quitar todo este equipo Para que las próximas personas puedan Subar en el panel Nos quedan dos temas Game of Thrones se acaba hoy ¿Quién está pompeado para Game of Thrones? Quiero a la gente aquí pompear a Game of Thrones Estamos pompeados Vamos a hablar de eso también Game of Thrones se acaba hoy Es muy toilet La pregunta es ¿Qué ustedes esperan Del Season Series De Game of Thrones? Hay algo que esperar A esta altura Hay Dios mío Ustedes son muy fuertes Ustedes son muy fuertes Bueno Yo puedo esperar Que me sorprendan hoy Dándome una decepción mayor De la que vengo teniendo Semana tras semana Es lo que pueden hacer Pero no creo que haya algo Que me pueda poner a gozar esta noche De Game of Thrones De Game of Thrones No creo que haya algo bueno que esperar Nada te pompea Yo perdí todo el interés en esa serie En el episodio 3 El subplot de los White Walkers Era el que más me interesaba Y lo resolvieron bien estupidamente Y sin darte mucha explicación De quiénes eran ellos Qué era lo que querían hacer Y yo dije Ok bye Estoy viendo Game of Thrones Porque me lo debo Porque ya he invertido mucho tiempo En esta serie Y creo que me merezco ver el final Aunque sé que no me va a gustar Pero o sea ya Yo quería ver a Cersei Morir horriblemente Y no lo pude ver Y lo del Mad Queen A mí no me molestó Que se volviera loca Me molestó Cómo llegamos ahí Pero en verdad No Yo Whatever Vamos a esquipear a James Me brincan Eso es todo lo que sé Tatiana nos va a contar Los comentarios Exacto ¿Qué está pasando en las redes sociales Sobre Game of Thrones? Nada Nada Está todo el mundo Ya todo el mundo Perdió las expectativas Pero mañana Todo el mundo va a estar Ranteando del episodio Y eso es lo que estoy esperando Así también Del trono De quién va a llevar el trono Obviamente el jueves En Criticólogo en Live El programa en vivo De nosotros de los jueves Vamos a estar hablando Del sentizo de Cinefranic Así que si Estás pumpiado Y quiero aclarar Que empezamos Pues Presumbrar el jueves Mi opinión es que La realidad es que El penúltimo episodio Me dejó Fue tan estrés Un episodio estrés Porque fue todo Tan Irreal Las cosas que pasaron ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo vamos a terminar esto? ¿Cuál es la roja? No hay una energía interesante Le hemos dado Tres micrófonos a ellos Porque Vuelan en canto Lo tenemos bajo control No pueden decir La guerrería está ahí Estamos Pikachu aquí No La verdad que No tengo mínima idea Cómo le van a dar El punto final Después del desastre Que hicieron Con el episodio anterior ¿Qué? Esa fue la pregunta ¿Quién de ustedes entiende Que se va a quedar con el trono? Silberto Sí Bueno yo Yo me tiré La chanza De decir que Sansa Sansa Ok Chancha Chancha se queda En el trono Porque es que Tiene que hacer algo En esta bendita serie A pobre muchacha Lo que ha hecho Es sufrir Y sufrir Y sufrir Y quiero verla En el trono sentada ¿Quién se queda Con el trono? Wise y Benoit Lo que quieren Es prendernos Así que ellos No van a hacer eso Porque todo mundo Se lo espera Así que El que se va a quedar En el trono Va a ser el Mercenario Braun Porque a él le deben A él le deben ¿Dónde está Mi reino? Criticando ¿Quién se queda Con el trono? Daenerys Va a mandar A quemar a Tyrion Por la traición Y Tyrion No se va a quemar Porque es el Bastardo De Buen argumento Hay que Los escritores Van a decir Te la echamos A ver Pero tú Tú no censuraste ¿Tatiana? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el rumor Que se va a quedar Con el trono? Ningún comentario Está muerto Está muerto Mira yo Yo siempre Yo sé que eres un pez Pero John Snow Yo creo que John Snow Se quede contra el canto Pero no creo que Le va a pasar Lo del trono Yo me di antes de ver La serie Y me di cuenta De algo Que mucha gente No sabe Que lo de la bruja Que le dijo a Daenerys Tú no vas a ver el trono Que mi opinión Es que ella Nunca va a llegar Al trono O no es posible Lo quema Pero se lo dijo Claramente Tú no vas a ver El trono Interesante Eso es un buen atajo Para lo que hago Esta noche Tenemos un último tema Voy a ir a ir uno Porque a mí Que le gustó Tenemos gente interesada aquí Y yo sé que Archie y yo Somos bien fanáticos De eso Vamos Ya que usted Yo voy a enseñar A usted De John Wick Vamos a hacer el comento Ah El comentario Jackay Antes que todo Yo estoy seguro Que después de hoy ¿Verdad? Game of Thrones Como que baja Y empieza el revolución De Watchmen Porque tú sabes Que ese es el ejemplazo Ahora de Game of Thrones Sí Y entonces ahí es que Empiezan a hablar ahora De Watchmen Y dejan todo A un lado De Game of Thrones Watchmen se va a caer Con el clato Es la verdad Yo estoy confiado con Watchmen Es la verdad Estamos confiados con Watchmen Duro Duro Sí Sí, verdad Sigan a estos muchachos En monitores En las redes sociales Vean la reseña De John Wick Porque no vamos a hablar En detalles De John Wick Porque acaba de salir El jueves Pero sí En tal corto Con tiempo Ha creado el argumento De que esta es la mejor Teología De la película de acción Sí o no Y por qué John Wick Es que hay energía Ahí al lado Son tiros De John Wick Por ahí Guerreando Este Como yo he dicho Manos John Wick Es pura testosterona Es lo que Nosotros queremos Verlo Yo he dicho otra cosa En el review ¿Qué tú dices? Sí, tú he dicho otra cosa En el review Pero tú me puso light aquí Ahí lo puede decir Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo Yo dije que John Wick Es una erección Ok Y me mantengo firme Ay, Dios mío ¿Me voy? Sí Se dijo John Wick Está buenísima Manos No voy a spoilear Este Pero vayan a ver La trilogía Tiene acción Por todos lados No te sientes A tratar De ver el séptimo arte Y querer sacarle La historia Bien brutal Porque esto es una historia Bastante simple Que sí se mueve adelante Pero de una forma sencilla Pero es para tú ver A John Wick Haciendo unos masacotes De escena De acción Y cosas ridículas Pero es John Wick Así que Sé feliz Y disfruta de la mano Así Tú sales así De ver John Wick Y tú quieres tirar Yo tiré los cuchillos En mi cocina Así para Pága 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 John Wick Es en todos los chistes De Chuck Nori He hecho película Hay que ir con esa mentalidad Y yo la vimos ayer Por segunda vez Y nos dimos cuenta De unas cositas Que nos vimos la primera vez Como por ejemplo Keanu Reeves Yes Yes I know Yes Eso es todo lo que él decía Pero ese es él Y él habla así Yo estaba viéndolo hoy A él hablando En una entrevista Y él habla así Eso es todo lo que él dice Yes You know Pero la película Definitivamente Es un desde que arranca Yo pienso que ninguna escena Fue desperdicio Todo es Story progression Hasta el final Y si al final pasa algo Bien pelón Que te dice Ya lo que arrojamos No te estés muerto Pero es John Wick Es John Wick Seguimos para adelante Mira la película Me gusta O sea La película está Repetada de acción De principio a fin No para Y cuando tú piensas Que va a parar De momento te dicen Pagri toma esto Y va a parar Y toma este Y va a parar Y toma este Y yo estuve Al borde del asiento Las dos horas que dura la película Porque no para La acción no para Y por eso que era el momento De que John Wick Es una mejor trilogía de acción De los últimos tiempos Yo creo que es válido Porque la realidad es que De todas las películas Son así O sea Todas las tres películas De John Wick Son todas Non-stop action Me encantó La dirección De esta película Me encantó La dirección Porque ese director Se puso agarrando Atrás A Keanu Reeves Para que tú veas En first person La situación La que él está haciendo La coreografía Esta película De las tres Yo creo que es la más Que me gustó Por la manera Que fue construida La historia La manera Que fue construida La película en sí De principio a fin Aparte de que Está representada de acción Sí, como bien dicen Y yo creo que Todas las películas Es bastante simple El concepto La idea Y el villano Quizás No fuera nada Fuera de este mundo Pero la realidad Es que Cuando te dicen No te enfoques En el séptimo arte Yo me enfoco En el séptimo arte Porque esa dirección Estuvo brutal O sea La manera Que montaron Esta película Es para tú verla De las perspectivas De John Wick Y obviamente De las escenas de acción Con la coreografía Yo me estoy acordando De el conchintake Y de el dragon De todos estos Diferentos movimientos De Que El 80% De las cosas Las hizo él De Keanu Reeves Que eso es algo Que hay que mirar Y pues Yo creo que Esta ideología Le ha dado Como un segundo aire A su carrera Aparte De que es tremenda personal A mí como irte Bien a Cecilia Y de wey Yo viajo mucho a Nueva York Y es de allí Sobremente Te reencuentras Le puedo saludar Como puede ir por tu casa No te voy a decir nada Y me gustó un montón La película No, no No Yo estaba esperando Como el letdown Yo estaba esperando Porque ok Vamos a Vamos a dañar esto Y por no decir la jota Eh Pues Pero no Me gustó un montón Y la realidad Como dicen los muchachos Vean su reseña Y vayan a verla Porque la realidad Es que una película Muy pero que es muy Pero que es muy buena Vamos a darle A mí me gustó Una escena Cuando John Wick Va a la casa A donde él le entrenó Y me gustó Como ellos explicaron El backstory De él Sin hablar Sin un flashback Simplemente caminando Por unos cuartos Y tú dices Ah Por eso es que le da así Me pareció genial eso Eso era todo A mí me gustó La actriz La actriz que hace De la ajustadora Que es la Pero le pego el título A mí no me gustó A mí me gustó A mí me gustó Ella Porque yo sigo La serie Billions En Showtime Y ella sale en Billions A esta edición especial De Criticólogos Live Desde el Puerto Rico Para mí No se vaya Que tenemos sorpresas Aquí de la cortesía De Warner Brothers Vamos a regalar cosas Vamos a regalar cosas Aquí a todos Que estén con nosotros Este fin de semana Yo sé que está mucho Pompeado Mañana es WWE Money in the Bank Pero el 25 Si estamos bien Pompeados Para AEW Double or Nothing Archie Digo perdóname Archie Y este que está aquí Somos fanáticos De Warner Brothers Archie ¿Qué te opinas? ¿Qué te esperas De Warner Brothers? Yo me tomo mi tiempo Bueno, ahora no está sonando Qué bueno Este, hermano Espero que la guerra Se ponga buena Y haga que crezca Los benditos libretos De WWE Yo más que pumpiado Por AEW Estoy pumpiado Porque empujen A los libretistas De WWE Y no es que sea Team WWE Que vengan todas Pero necesitan Que ir mejor Que estoy gozando Con Bray Wyatt Y Estoy gozando Con Bray Wyatt Y como están manejando El personaje Y ojalá Por favor, señor Dame esta Que se vayan PG y 14 otra vez Y nos pongan Me preocupa Lo de X Porque ahora Salió Paco Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? No sea que empiecen Voy a poner Alguien en el spot Aquí, Mark Monta el micrófono Dime qué opinas ¿Qué te esperas De Double or Nothing? Mark Mark Nieves De PR Gamer El padrino The Godfather ¿Qué opinas De Double or Nothing? ¿Qué te esperas De Double or Nothing? Salud Mi nombre es Mark Nieves Soy Gamer Con presión No, a ver El polinio va a estar brutal En este momento Lo que están corriendo Y luego Ahora sí Es que es como Ahora es que me está bajando Yungotando Y como que me decía Que me hacía ayuda Oh my God ¿Qué te esperas De Double or Nothing? El evento está brutal Sabes Kenny Omega Y Jericho Que son los dos nombres grandes Además de tener push De TNT Que TNT ahora mismo Está Más de 20 años Haciendo lucha libre Y ahora por ver Double or Y se fue Dejaron este espacio Y ahora ver Como que el potencial De negocios Y además de contar Con la gente De los Tony Tony De los Jacksonville Que tiene chavos Jumbox Jumbox Y Cody Tiene gran potencial Lamentablemente Pues para que se fue Por creative reasons Pero Como estaba mencionando Yo creo que si llega Tim Ambrose Entre el público Tipo chill Estamos hablando privado Nosotros todos estamos hablando Voy a llorar Sí Va a estar brutal Así que Cinco minutos me quedan Creo que los que están atrás Me opinan Que esperamos Eso viene Eso viene Nuevamente ¿Quién tú eres? El mismo chico Robert García Cinexpress de nuevo Ahora me escucho mejor Don Willow ¿Qué esperamos de él? Mano Yo espero que salgan Bateando un cuadrangular De la suelta Porque de esto depende Que la gente Pues sintonice Ahora en el otoño En ti Creo que es verdad Que lo van a dar El programa de ellos Yo voy a sintonizar Por curiosidad Para ver Que brindan al plato Y no espero No espero mucho Espero mucho Jericho es de mis favoritos Box of Jericho Claro Es de mis favoritos Eso yo creo que Entre los dos eventos Entre hoy Morning the Bank Y Double or Notting La semana que viene Y creo que Double or Notting Se los va a llevar Y tenemos a Manny Hola Manny Identificate bien Por favor Leo tú eres Hola soy Manuel Tengo hambre Yo también No eso era todo No de qué están hablando No bueno nothing Ah ok ¿Qué es eso? Hey ¿Qué te pasa? Estamos hablando de apuestas No de apuestas Wey Porque ahí hay un casino ¿Vamos a apostar en serio? No No de apuestas Porque El gobierno quiere meter chavos Vamos a ser chavos ¿Cuántos ustedes tienen? ¿Cuántos ustedes tienen? James Tú tienes chavos Yo sé que tú tienes chavos Rafi tiene chavos Rafi viaja mucho Rafi viaja mucho Yo sé que él viaja No me tiran medio de esa manera Yo no sé Ustedes dos Hola Soy Manuel Pueden ser que tengan chavos Tienen abrigos de 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 Tienen chavos Ella Tiene flores Claramente Tiene chavos Tiene chavos Sabe ahorrar Yo vendo drones chinitas Todos tienen chavos Este Acepto Venmo A THMobile Paypal Este Bitcoin No sé qué más Vamos a dejarla ahí Gracias Mari Gracias por la intervención Gracias En eso que es de aquí Muchachos No lo pueden seguir ustedes Todo lo que están viendo Mil personas Están viendo este programa Ahora mismo Mil Qué rico Pueden seguir a este gordito chulo Que está aquí Como el H36 en Instagram Y en Twitter Y a estos dos muchachitos Que están aquí Como Movito Y en todas las redes sociales Y a Pixel Dándolo papel Del Manson en Twitter Y me da Pixel 13 En Instagram Y el podcast También Ah el podcast Reflush Tíralo 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 Reflush Movito de Reflush En la plataforma de podcast Que te dé la gana Y aquí James Flynn Arroba James Flynn Las redes sociales Y el podcast Pásame el micrófono Y a mí En Tatiana Rosario En Twitter E Instagram Y a Twitter Y a este que está aquí Obviamente Me pueden seguir Como R Media Villa En Twitter E Instagram Y R Media Villa 13 En Facebook Y como normalmente hacemos Esto fue todo Por la noche Gracias a todos Los que están aquí